Hola, muy buenas noches hermanos, bienvenido una vez más a mi programa, tu programa, nuestro programa, el giroscopio, una noche más cargada de excelentísima tema, muy bendecido. ¿Cómo se llama el tema? ¿Ellos lo saben? Ay, no, hay que decirles, es un santo en nuestra vida. ¡Wow! Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy, una vez más para que nos acompañen, activen sus teléfonos, estén pendientes a nosotros y seguimos en oración. Ya tú sabes, no cambies de canal. Aquí, contigo, conmigo y con nuestro programa. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Hola, 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 hola. Una vez más, aquí estamos todos juntos, como buena familia, para compartir con ustedes este enriquecido tema. Un santo en nuestra vida. ¿Un santo? En nuestra vida, en tu vida, la nuestra, en cada uno. Si bien es cierto, los santos siempre han estado en el camino de todos cristianos, pero para cada uno de nosotros tiene un significado y una connotación. Con alguno nos hemos identificado, con alguno hemos caminado y de alguno, de alguna manera, le hemos orado y venerado. Por ejemplo, tú. También recordar que fue el llamado de Dios. Jesús nos dijo que seamos santos y nos invita a eso. Yo, en un principio, quiero contar esta historia. En el Génesis, en el Génesis. No, pero antes de contar las anécdotas, y me disculpen, vamos a decirle. Pero que falta alguien. Falta un santo aquí. Ah, ya, ya. No, no, pero no era exactamente este santo el que iba a mencionar. Yo lo que iba a decir, que vamos a compartir, ¿qué es un santo? Porque para muchos, un santo es algo inalcanzable, o es simplemente alguien supremo, distinto, es alguien, vamos a decirlo así, de otro planeta. Y no, un santo es alguien simple, como tú, como yo, como tú, como ustedes. O sea, un santo es un ser humano, un hombre, una mujer, tal cual como nosotros. Con el mismo llamado que tenemos cada uno de nosotros, que es el llamado a la santidad. Ahora bien, trabajado de una manera distinta. ¿Por qué? Porque como pecadores, que somos todos, estos se esfuerzan más en dejar el pecado atrás, en sanar y ser más semejante a Dios. Que era lo mismo que decía él, que Cristo nos llama a la santidad. Claro, y a vivir en imagen y semejanza, a ser ejemplo, para poder lograr lo que hoy decimos, santidad. Pero todos quisiésemos ser santo. Bueno. Todos quisiésemos estar ahí. Ahora, ¿qué estaremos haciendo nosotros para esto? Bueno, no sé, hay una canción de Ricardo Arjona que dice, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota, hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Hay cristianos que también están en el texto, dicen proclamarse santo, y están pichando bola a todo aquel que no da buen testimonio de la santidad. Santa Catalina de Siena decía, si somos lo que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. Es una doctora de la iglesia, una mujer muy mística, y esa palabra de si somos, si somos lo que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. O sea, que si deseamos la santidad, que se nos muestre. Andrés, a ti, que deseas ser santo, que se te muestre la santidad. O sea, que se te muestre ese deseo de querer ser santo. Carlos Acutis decía también que la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. O sea, nosotros tenemos algo que nos abre el cielo, que es la Eucaristía. O sea, los santos tenían algo muy en común todos, que era devoto de la Virgen, se confesaban constantemente, el Santo Rosario, la Eucaristía para ellos. Y lo otro era que era, todo tienen en común, que es la obediencia al Santo Padre, o sea, la obediencia a la iglesia. La diferencia de Martín Lutero al Padre Pío es que el Padre Pío, aunque se vio atacado, o entre comillas quizás verse como perseguido por la iglesia, que yo no diría perseguido, sino la iglesia sabe trabajar y sabe discernir cómo coger lo que está y lo que no está. Entonces el Padre Pío estaba haciendo muchas cosas místicas y que la iglesia hizo, vamos a estudiar, a ver si lo que está haciendo es real. Mientras tanto, Martín Lutero tenía mucho conocimiento y ¿qué hizo? Dividió. O sea, yo soy de los que creen que si Martín Lutero se había apegado a la iglesia, había reconocido a la iglesia y había tratado de cambiar alguna realidad de la iglesia, había podido ser un santo, pero no, decidió dividir. Brian, ¿tú tienes algo que decir? Sí, y el llamado de la santidad es hacer luz. Todos queremos y nos sentimos cómodos cuando tenemos a alguien que es radia luz y es el llamado a todos cristianos. Jesús nos llama pues a ser perfectos. Le mencionaba anteriormente que en un principio, mi parroquia de donde yo soy, de Pimentel, es San Juan Bautista. Nuestra parroquia. Nuestra parroquia. Y mi capilla es Nuestra Señora del Carmen. Para mí los santos eran únicamente los personajes de la Biblia. Luego de que voy conociendo la riqueza de la iglesia, que veo que hay santos que no están en la Biblia. Por ejemplo, como tú habías mencionado, el Padre Pío, San Francisco de Asís, San Martín de Porre, que es mi santo favorito. Entonces es bueno saber de que los santos no solo son los personajes de la Biblia, sino personajes en la historia que se han abierto a la gracia, que se han reconocido pecador y que han estado dispuestos en muchas ocasiones a dar la vida por eso que significa seguir a Jesús, por ser cristiano. No, y entre todos ellos también está Juan Pablo II y Cutis, que fue uno de los más jóvenes reciente, y en ese mismo orden que era lo que le alentaba al principio. Todos nosotros también en algún momento, según vayamos adentrándonos en la sabiduría y en el ejemplo y semejanza de Dios, vamos a ser llamados santos y a ser venerados como tales. Tú sabes que, no sé si a ustedes les ha pasado, quizá como a mí, que a todos nos pasa, que en la familia siempre te ven como el bueno. Yo tengo una tía. Tía, si está viendo este canal, la tía recientemente me llama y mi familia, reconocen a Dios alguno de una forma diferente. Y en estos días ella me llama y me dice, tú sí eres bueno, ay, tú sí eres santo, porque tú no bebes, porque tú no haces esto, porque tú no haces esto, y yo no me la escucho. Y tú no le comes a tu hermano. Y yo, tía, yo soy peor que ellos. Tía, yo soy malísimo. No quiso entender, porque ella entiende que porque yo decidí el camino de Jesús, ya soy santo, pero yo no me siento tal. Eso, bueno, claramente con esto, que los santos tenían algo también muy bonito, que el santo nunca se sentía santo. Siempre decía, yo no soy santo. Incluso le hablaban del cielo, no, yo no soy el cielo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque entendía que eso era demasiado. Y para muestra un botón, porque por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, en ningún momento ella se creyó, lo que llamamos ahora la película. O sea, ella fue caminando, fue haciendo, fue desprendiendo, se vivió en la pobreza absoluta, para nunca imaginarse una cosa como esa. Ejemplo, el mismo Pío, al principio de todo su proceso, él nunca dijo, ah, sí, mira, tengo las marcas, tengo las señales, o mira qué, no, para nada. Porque uno, cuando comienza a tener la semejanza que estamos llamando, vuelvo y recalco, del Señor, uno va adquiriendo la humildad y va quitándose la mochila del mundo. Y realmente, como tú dices, ven a uno aquí sentado, ven a uno en una iglesia. Santa Maciel. Exacto. Es como digo yo, hay una cosa que yo digo, los alabaré, alabaré de la iglesia y estamos. Pero no, porque el mismo Pío, que lo tomó nuevamente de señal, nos dice que hay cinco detalles. ¿Cuáles son? Que tendríamos que tener para iniciar, o sea, ni siquiera es para tener la gracia de la santidad. Uno de ellos es la confesión. Tengo una, vamos a ver, Andrés. Exacto. Hay que tener la confesión, la confesión. Hay que, estamos llamados a la reflexión diaria. Él dice, incluso la menciona de manera nocturna. No la estoy haciendo en el mismo orden, pero es así. De igual forma, Él nos manda a la comunión. No todos tenemos la comunión diaria con el Señor. Y espérense, que me voy a dar las otras. Porque, perdón, lo quise hacer en el mismo orden que la tiene señalada, pero realmente no. Pero sí, es la comunión, es la reflexión, llamada la reflexión nuestra, la... Diría que la confesión. La confesión, que es como la tercera. Y a eso es que estamos llamados. A ese deseo. Y saben algo que yo se lo digo a los jóvenes allá en el grupo. Nosotros tenemos una gran riqueza con los santos de la iglesia. Porque la iglesia no nombra santo a cualquiera. A eso sí. La iglesia hace un proceso de investigación. Y una vez que tú te acercas a ello, tú te puedes sentir muy identificado. Porque ellos han tenido sus altas y bajas. Recuerdo a la madre Teresa que tú mencionas. Ella dijo que vivió 15 años de sequedad espiritual. Que no sentía nada a la oración. Sin embargo, nunca dejó de ir. No. Nunca dejó de asistir a la Eucaristía. Entonces, es bueno también saber de que no a cualquiera. La iglesia lo nombra como santo. Hay un proceso. El primer proceso es siervo de Dios que lo llaman. Porque ya una persona que la comunidad los reconoce. Y reconoce, mira, esta persona en vida, pues, estuvo cerca de Dios. Luego la iglesia empieza a investigar y pasa a ser venerable. Entendemos que esa persona, cualidades cristianas, las asumió y la vivió de manera coherente. Y ya luego de que es venerable y la iglesia ve que a través de su intercesión pasan milagros, la iglesia lo nombra beato. Porque ya sabemos que a través de su intercesión, esa persona logra hacer milagros. Y ya por último, que la iglesia lo nombra santo. Entonces, la riqueza que nosotros tenemos con esos hermanos que, como dice un texto, nos ganaron la carrera, que fueron delante a ver a Dios, pues, acerquémonos también a ellos y vamos también a usar su intercesión, a conocer su historia, a conocer su vida. Que a mí me pasa. Cuando tengo situaciones difíciles, el testimonio de otro hermano me edifica. Entonces, los santos de nuestra iglesia a todos nos pueden edificar. Yo soy de los que crees que los santos son los que rompieron el techo. Por ejemplo, aquí sabemos que estamos aquí en Televiva, que hay un techo y el techo no nos permite ver el cielo. O sea, yo puedo saber si está de noche, si salgo, pero aquí es imposible saber ni qué hora es. Entonces, ¿qué pasa? El santo lo que logró fue hacer un hoyo en el techo. ¿Y qué hizo este santo? Abrió el hoyo. Bueno, por aquí hay una comunicación con Dios. Entonces, el santo nos ayuda a que la comunicación del cielo no se quede solo aquí en la tierra. Carlos Acustis decía, bueno, Carlos Acustis, gracias por ayudarme que estamos hablando de ti. Pero es claro, Carlos Acustis decía que hay que vivir, vivamos el cielo aquí. ¿Y cómo se vive prácticamente el cielo? Con la Eucaristía. O sea, esa entrega, esa devoción a la Eucaristía. Bueno, a lo que podemos, de una forma u otra, tener esa gracia de poder recibir en su Eucaristía, se nos abre una parte del cielo. Los santos nos dicen constantemente, hay un tiempo, hay una oportunidad, te espero aquí. Y que se transforma en nuestros mejores amigos. Yo, después de tanto tiempo sirviendo en la parroquia San Ezequiel Moreno, no sabía que San Ezequiel Moreno era mi amigo. O San Martín de Porre, que es mi capilla, es mi amigo. Que yo cuando tengo problemas, mira, ayúdame. Tú sabes, claro, he tenido otros amigos, como Santa Catarina de Siena, como Carlos Acustis, como Don Bosco, que es el santo de los jóvenes. Yo que evangelizo mucho a través de los jóvenes y eso. Le pido constantemente a Don Bosco, ayúdame que no entienda a estos jóvenes. Si voy a orar, le digo, Don Bosco, ven, ayúdame aquí. ¿Qué hago? Brinca, salta, ¿qué hago? Tú sabes, esa gracia de tener ese santo cercano. Ese santo que pudo tocar el corazón de los jóvenes. Que en vez de ver a los jóvenes de una forma u otra como lobos feroces, los vio como ovejas. Para lo que para el mundo era un escándalo, para Don Bosco era tierra sagrada. O sea, que para nosotros los jóvenes son tierra sagrada, pero a través de los santos. Así que, hermano, ¿tienes algo usted de santo? Porque yo estoy igual aquí hablando de santo. Que esos son los mejores amigos. No, decirte algo. Lo que tú acabas de decir, en resumen, es simple. Son nuestra inspiración. Tanto para pedir un consejo, como para reflejarnos en ellos. Pero el tema está muy bueno. Vamos a una pequeña pausa comercial. Y esperen hoy, que venimos casi ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, pero qué bueno! ¿No cambiaron de canal? No, se quedaron con nosotros. ¿Sigue ahí? ¡Qué bueno! Déjenme decirles que aquí tenemos nuestros números de teléfono. Vamos a activarnos, vamos a llamar, vamos a estar ahora en interacción con ustedes. Pero, hay algo distinto en este programa. ¿Qué hay? Nosotros tenemos hoy una colaboración, gracias a Caribe en Cinema. Y vamos a tener una dinámica. Esperamos sus llamadas. Y quienes llame y nos comente de los santos, y nos comente, nos responda de igual forma. Nos comente de su santo y nos responda ciertas preguntitas que tenemos por ahí. ¿Pero yo la puedo responder? No. Ok, gracias. Gracias por participar, pero no. El detalle es que le vamos a dar dos boletas para que vaya usted y un acompañante a Caribe en Cinemas. Tenemos estas pequeñas boletitas por acá. Y seguimos aquí. Y decirles que son preguntas simples, así que no hay por qué asustarnos. Ya me escribí a la que siempre ve el programa. Si están aquí mirando el programa, llamen para que se ganen esas boletas y puedan ir al cine. Claro, claro. La primera pregunta, ¿cuál sería? Yo le voy a ser honesta. Tú tienes un chivo ahí, tienes un chivo. Yo tengo un chivo porque... Claro, porque yo quería mis boletas. Lo que pasa es que yo lo tenía porque yo quería... Compártelo en el grupo, a ver si yo lo contesto. No, 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 mi amor. No, mi amor, no. Ahí no. Nosotros solamente damos la publicidad, pero hasta ahí no llegamos. Es verdad. No, 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 no llegamos ahí. Pero realmente no se sientan intimidados. Cojan el teléfono. Que seguimos hablando de los santos y seguimos en esa misma sintonía. Ahora vamos con la primera pregunta. No se valen chivo. No se valen chivo. ¿Quién fue el personaje que Jesús le dijo? Esta noche cenaré en tu casa. Yo, profe. El que responda de manera correcta, claro, puede comentarnos de la experiencia con que santo se siente identificado y comentarnos, pero que nos responda esta pequeña preguntita. Sus dos boletas. Y si no quieren invitar, no importa, son dos, pero si ustedes no quieren invitar, no son solo tres. A mí me encanta el cine, de verdad. Llámalo, llámalo, llámalo. Ya tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Qué hago? Buenas noches. ¿Quién me habla y de dónde? Mi nombre es Seyro y yo pertenece al nuevo cuadro de Hacienda, un cebaño joven de la Casa de la Anunciación. ¡Ay, qué gracias! Me llena de mucho gozo y júbilo saber que es de la Casa de la Anunciación. Mira, quiero compartir acerca de mi santo favorito, mi santo favorito es San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. ¡Ay! ¿Y qué gracias has recibido de él o que nos puede comentar esa relación íntima de tu santo en tu vida? Bueno, de él tengo una experiencia personal porque crecí con un sacerdote jesuita que ya falleció hace 18 años. Entiendo. A través de conocer, él fue mi padre Espíritu Arate que morió hace 18 años, me enseñó mucho a amar a los sacerdotes jesuitas, sobre todo los que están en el retiro y más en el cabellón. ¡Ay, qué linda! Y la preguntita, le tomaste nota la preguntita, ¿quieres concursar por la boleta? Sí, una boleta para mí, para el buen madre que está aquí. De acuerdo, entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién fue el personaje que Jesús le dijo, esta noche cenaré en tu casa? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El saqueo! ¡Eso! ¡Ay, bien por ti! Entonces, de la siguiente manera, tienes dos boletitas aquí, te quedas en línea, allá arriba te van a tomar los datos para que pases a retirar. ¡Ay, qué linda! ¡Vamos, nos sacamos! ¡Mami, un abrazo y un beso a usted también por compartir, que lo disfruten! ¡Mira, chica! ¿Le escucho? ¡Chica! Dice mami que se la ve a otra gente, que solo participamos para llamar. ¡Ah, bueno, pues entonces como que nosotros nos podemos ir! ¡Como que tú nos la vas a nosotros! ¡Y yo! ¡Gracias, gracias! ¡Y le saluda a Candido, él me conoce porque yo toco pan de reza! ¡Ah, perfecto! Le vamos a dar tu cariñito. Candido no se encuentra, está trabajando para el Ministerio del Señor, pero ese saludito va. Vamos a ver si alguien aparece y ya hace otra llamadita. Mira, la idea no era, señores, realmente quedarnos con ella. Todo era broma, era ser compañeros de ustedes. En broma, compañero, ejemplos son tres. Usted va con Adrián, va conmigo, vamos todos juntos. Esa era la idea. ¡Qué bueno que estamos trabajando este tema! Porque nosotros como católicos somos a veces atacados por la veneración a los santos. Y es bueno saber... Ah, permiso. Espérate, la boleta está temblando. ¡Estamos en boleta! ¡Buenas noches! Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llamo? Argentina, ¿qué le hablas? Hola, Argentina. ¿De dónde? Soy Argentina, Milagro Sánchez. Soy perteneco a mi parroquia San Juan Bautista. ¡Ah, gracias! Yo estoy mirando, bueno, estoy ahora en la sala, pero estoy oyendo, y la pregunta que tú dijiste para ganarme las boletas, yo doy. ¡Ah, y usted va! Claro que sí, pero antes de las boletas, yo que... Antes de la boleta nos gustaría escuchar su acercamiento con un santo. Yo vengo bien. Antes de las boletas, nos gustaría escuchar de su parte su opinión sobre los santos y tiene alguno en su vida que pueda compartir su testimonio. ¿O devoción por algún santo? Yo no oigo, no sé, se oye como leo, no sé. Bueno, tú sabes, siempre nosotros somos devotos de la Virgen de la Altagracia. Gracias. Bien. ¿Sí? ¿Aló? ¿Le escucho perfectamente, señora? Sí. ¿Oíste lo que yo dije? Claro que sí, señora. ¿Le escuchamos? Trata de escucharnos en el teléfono y olvídese del televisor. Tal vez esto colabore la conversación. Espérate un momento. Ok, vamos a esperar. Yo presiento que ahora te voy a quedar yo. Ay, no. No. Yo que quiero ir al cine. Dime ahora. Le decía que nos contara del santo. Ya usted comenzó a conversarnos de la Virgen. ¿Hay algo que nos quiera compartir de ella? Algún testimonio. ¿Algún testimonio de la representación en su vida, ya sea de ejemplo? No, es que yo dije ahorita, porque tú dijiste, que cuando el señor se le apareció, que yo voy a cenar esta noche, yo digo, ay, oye, yo sé que era con un saquero. Bien. 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 Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Quédese con eso. Mira, yo no veo bien, porque yo no me dejo en la huya, chaval. No me dejo en la huya. Quédese en línea. Lo importante es que usted tiene su boleta. Quédese en línea. Arriba le van a tomar los datos. ¿De acuerdo? Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, ya tenemos dos boletas menos. No, pero aceptamos invitaciones y compañía. La aceptamos todavía. Nos queda una pregunta aún por responder, así que no se desanimen. Y de igual forma, queremos escuchar los santos que han sido representantes en su vida. De alguna manera, ya sea por su enseñanza, por el ejemplo o por alguna petición, porque de igual forma dicen que ellos no son, oigan algo claro, los santos no son los que le ponen la mano a papá Dios en el hombro para decirle, oye, fulano, que te está hablando. Por lo menos yo lo tengo sordo aquí. Lo tengo sordo con una niña que se llama Carmen Lía, por si quieren incluirme en sus oraciones. No. No, realmente ellos son lo que son, es intersección hacia el Señor. Ellos interceden por nosotros. Nuestro hermano compartía un ejemplo donde él hablaba del cielo y que nos abría para poder mirar, tal cual. O sea, no es que nos ponen la mano en el nombre a Dios como un títere para que hagan o no hagan, que es un error que mucha gente entiende. Sí, porque mucha gente cree que los santos están para, como que Dios está al servicio de ellos, como que es un mayordomo. Venga, sírvame. No, no, no. No, no, nada que ver, nada que ver. El mérito de Dios, de la inopotencia que tiene Dios, no se lo quita realmente. Ellos solamente están para interceder y para guiarnos con su ejemplo de vida. Tenemos el ejemplo de muchos de ellos. Entre ellos está San Matís de Porre, de que conversábamos en comerciales. San Matís de Porre duro. Duro. La humildad, la humildad de una forma atroz. O sea, un simple, vamos a decirlo así. Pulato. Exacto. Morenito, que sabemos que tenemos una discriminación, ¿verdad? Morenito, con una escoba en la mano, con 30 mil. Incluso decían de lo que eran más grandes los obispos, sacerdotes, que ya eran listrados. Sabían mucho de las escrituras. Y este, como que, o sea, como que, una llamadita. Tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, buenas. Hola, buenas noches. Cuánta alegría. Su nombre y de dónde nos llama. Yo le bendigo a usted. Ay, amén, lo recibo. Princesa y princesa. Ay, gracias, gracias. ¿Su nombre? ¿Cómo se sienten? Bien. Bendecidos por el Señor. Ok. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Oh, yo soy la de San Vicente de Paol, de Los Minas. Ay, gracias, gracias. Cuéntenos de su santo. Lucía Bello, de Los Minas, de Los Minas. San Vicente de Paol. Ay, gracias por llamar. Entonces, cuénteme de su santo. ¿Cuál es el santo que nos quiere comentar? Bueno, después de Dios, porque primero está Dios. Claro. Para mí, para mí, porque mi madre María. María, María, María. Y cuéntanos. Sí, María, madre María. Amén. Y cuéntanos de ella en su vida. Algo que nos quiera comentar de ella en su vida. Sí, testimonio. Yo tengo mi hijo más chiquito. Tengo mi hijo más chiquito que, tú sabes que los jóvenes son problemáticos. Entonces, sí, él tenía mi hijo más chiquito. Él tenía un motor. Le gustaban mucho los motores. Ustedes saben que las madres siempre con esos motores y esas cosas. Y yo le dije un día a esa madre María, madre santísima, mientras vida tenga, que voy a ofrecer mi cenáculo. También. Que yo te lo tomarte, lo hago. Contar de que tú intercedas ante tu hijo Jesús para que mi hijo deje esto. Y tengo muchos testimonios conmigo. Incluso en esta hora en Nueva York, que se fue por la vuelta de México. Y ella intercedió ante tu hijo Jesús conmigo. Amén. La venero. Porque sabemos que ella no es diosa, pero intercede ante tu hijo Jesús. Amén. Claro que sí. Y escucha, sobre todo, con mejor ejemplo, que el corazón de una madre igual que ella. Ahora le hago otra preguntita. Muy interesante e importante para este lindo y precioso elenco. ¿Usted quiere ir al cine y concursar por la boleta? ¿O nos la va a regalar? No, no, no. La regalo. Ay, ok, ok. Pues muchísimas gracias por llamar. Nosotros aquí estamos muy acongojados. Un abrazo. Muy acongojados, pero aquí tenemos una victoria. Esa es una oración. Pero miren, ahora que ella comentaba de lo que había hecho la Virgen. La alta gracia. La Virgen en su vida. Sabemos que somos un país de la patrona. La tenemos como patrona de nuestra. Y muchas veces escuchamos hasta a los incrédulos decir, eso es tática que tiene la isla agarrada. Que en vez de la falla tectánica que tenemos por los sismos y esas cosas, como que fuera ella que nos sostiene. Entonces yo ahora quiero cuestionarles. ¿Cuestiona? Voy a cuestionarles. Dale. Voy a cuestionarles. Porque le estamos diciendo al público y preguntándole. ¿Algún santo que haya hecho algo en tu vida? Sí, fíjate que... San, ¿sán qué? San Pillo lo tengo aquí. Yo tengo una reliquia de la... Ah, pero eso es con muestras. Eso es con ejemplos. Yo soy muy aboto del padre Pillo. Ah, qué bien. Saben que yo estuve en el seminario franciscano. Mira, aquí se parte de su hábito. Soy testigo, con roboro, que es cierto. Continúa. Y cuando empecé el proceso de quimioterapia, un fraile me dijo, mira, te voy a regalar esto, esta reliquia de él, es parte de su hábito, para que lo conserve. Y donde quiera que tú tengas la oportunidad de hablarle a las personas sobre San Francisco y sobre hacer el bien, ser instrumento de paz, pues que lo haga. Y hiciste la tarea porque realmente estás compartiendo. Claro. Siempre que tengo la oportunidad... Ay, permiso. Viene a la tentación. Buenas noches, hermana. Buenas. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? ¿Y su nombre, por favor? Del kilómetro 11 de la carretera Sánchez. Kilómetro 11 de la carretera Sánchez. ¿Su nombre? Francisca Regalado. Ah, Regalado. Regalado al señor. Dígame que sí. Sí, señor. Es en broma, pero dígame, por favor, si quiere, claro está. Compartir con nosotros. Yo te quiero dar un testimonio. Ah, claro, dígame. Dígame. Siga. ¿Qué? Dígame. Aquí están apostando a su testimonio. De la Virgen de la Altagracia. De acuerdo. Yo tengo mucho, mucho, porque yo lo adoro a todos. Ok. Tengo a San Antonio, tengo la Virgen del Carmen, tengo la Mercedes, pero especialmente en la Altagracia. ¿Ve? Sí. ¿Y su testimonio? Tuve un problema con mi esposo, con la familia de mi esposo. Yo estaba, tenía una niña de un año. Cuando tuve un problema con la familia de mi esposo, yo peleé con ellos, y ellos me echaron de la casa. Yo no tenía para dónde coger ni nada, porque yo casi acababa de llegar aquí a la capital. Yo tenía 17 años cumplidos. Y tenía una niña. Cuando, como a las 12 del mediodía, yo estoy en el patio de la casa, porque me sacaron. Y yo le dije, Virgencita de la Altagracia, con tal de que tú me ayudes, a que yo consiga donde meterme, yo y mi hija. Lo primero que yo hago, cuando yo esté en una casa, es comprar tu cuadro, el tuyo y el corazón de Jesús. Amén. ¿Qué sucedió? Mi esposo tenía muchos meses trabajando y no le habían pagado. Cuando ese día viene, me dice, mira, a mí me llaman Negra, todo el mundo me conoce por Negra, y me dice, mira Negra, me pagaron mi primer sueldo, y conseguí una casa en el 30 de mayo. Bendito Dios. Ay, qué bello. Cuando me dijo así, yo me fallé a llorar, pero ya yo tengo mi petición a la Virgen de la Altagracia. Me dice, mañana tú te levantas y tú vas a limpiar la casa. que yo conseguí con mi primer sueldo que me pagó el gobierno. De acuerdo. Cuando digo, bueno, pero señor, tú sabes, Virgencita, que lo primero que yo voy a hacer es comprar ese cuadro donde quiera que yo lo encuentre. Bendito Señor. Cuando compro, llego a la, cojo un carrito y llego a la casa donde voy a mudarme, encuentro una pareja que está despleito. cuando me dice, yo entrando a la puerta me dice, mire, tiene todo lo trato y afuera y todo y lo primero que tiene es un cuadro de la Virgen de la Altagracia. Ay, qué bello. Y le digo, me dice, se lo vendo. Dijo, yo no tengo ni un chelo, yo no tengo nada, yo vine a limpiar esto. Yo se lo dejo, me dijo. Y me lo dejó. Bendito Dios. Se lo dejo el cuadro del corazón de Jesús y la Virgen de la Altagracia. Eso hace más de, te digo, eso fue como en el 68, en el 1968. Y todavía yo concedo mi cuadro de la Virgen de la Altagracia. Todavía lo en serio. Que ella me interceda y él me lo regale. Todavía yo tengo mi Virgen de la Altagracia. Yo le dije, cuando yo me mude, lo primero que yo voy a hacer de ponerte frente a frente a la puerta para que todo el que llegue vea que tú y tu hijo están ahí. Y así ha sido todo el tiempo. Aquí han venido muchos evangélicos, ahí vienen mucha gente y muchas cosas. Y yo le digo, no, conmigo, con eso no se metan. Que ese es un mundo aparte y ese es mío y de Dios. Le voy a decir algo. Usted ha resaltado dos cosas. Usted no está resaltado y no ha dejado dos cosas. La primera, con su testimonio usted nos demuestra que lo único que hay que tener es fe para andar. echar a andar tu fe y la gracia recibirás. Y lo segundo es defender nuestra fe. Los católicos, no todos, pero la gran mayoría. Simplemente andamos allí, pero no defendemos la fe. Eso que usted está haciendo a través de ese cuadro y esa devoción es defender su fe y echar a andar su fe. Y por eso está cosechando todavía más de 40 años la gracia y la misericordia de ella. Bendito sea Dios. No, mira, yo al escucharla a ella me puse a pensar en los años que ella tiene todavía con la imagen. Claro. Eso era cuando daban la misa de palda. Eso hace... Y mira, mira algo, mira algo. Ella dice que aún se sostiene en la pared desde su casa, o sea que el cuadro ni siquiera ha sufrido la inclemencia del tiempo. Efectivamente. Porque si todavía se pone allí. Yo me voy a robar brevemente en lo que recibo otra llamada. Aquí quedan dos boletas todavía. Por favor. Que aguardamos por sus llamadas. Todo aquí es broma, todo se queda aquí en el amor de Cristo. Pero me voy a robar un pequeño testimonio porque están hablando de la Virgen. Cuando íbamos al blog de los comerciales, uno se queda conversando del tema y se queda de la gracia y la presencia de Dios. Y yo cuestionaba hacia mi adentro, yo si llega el momento de que me cuestionen, no tengo un testimonio directo con algún santo porque tengo que ser honesta. No lo tengo. Los conozco, los tengo presente en mi vida. Una llamada. Seguimos ahora. Una llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llaman? Buenas noches. Le hablo de aquí de la urbanización Italia. Ay, gracias. Somos casi vecina. Hasta el domingo este. Somos casi vecina. ¿Su nombre? Violinda Feliciano. Ay. Y nos va a comentar sobre algún santo en particular que quiera edificarnos. Sí, mi niña, pero primero déjenme felicitarlo a ustedes. Ay, ¿por qué? Que es muy precioso. Ay, eso que nos ve con los ojos de Dios. Y eso que me recorté. Nos ve con los ojos de Dios como los ojos del corazón. Oye, mi niña, te voy a decir algo sobre San Antonio. De acuerdo. Ay, sí. San Antonio, ¿tú oyes? Sí. Oye, en una ocasión, yo era joven cuando eso. Sigue siendo joven. Déjese de eso. Sigue siendo joven. Tú dices que ayude a encontrar un marido. Ah, sí. Yo quiero que tú me ayudes a encontrar un marido. Eso dice. Bueno, eso dice. Oye, bien, no es cualquier cosa. Claro, claro, con fe. Que no sea viejo para que... ¿Para qué sirven los viejos? No, no, no. Ni que sea joven porque entonces me van a poner mojiganga. Claro. Equilibrio. Que tenga algo de desenvolvimiento económico. Bien. Claro. Bien. Pobre, con pobre, ¿qué va a hacer? ¡Qué bravo! Sí, claro. Problemas de hijos, de familia, porque siempre ahí vienen los problemas. Claro. Bueno, y le digo, bueno, San Antonio, eso es lo que yo te estoy pidiendo. Cuando yo me acuerde. Oye, ustedes no saben que en la noche me sueña que una voz me dice, pero tú estás pidiendo mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso pasó. Pero dígame algo que no me va a dejar con la intriga antes de continuar. ¿Recibió el milagro? No, no, porque él me dijo que yo... Estaba mucho. ¡Claro! Estaba pidiendo mucho. Sí, ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Va a concursar con nosotros con la boleta para hacerle la pregunta? Bueno, vamos a ver si para hacer... Ah, no, claro. Usted se la va a saber. Tranquila. Es algo que... Es lo que estamos conversando. Obviamente. Y usted de la iglesia, ya usted se presentó. Entonces, le cuestiono. ¿Qué personaje en la Biblia le dijo a Jesús qué bueno es estar aquí? Hagamos tres tiendas. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué personaje en la Biblia le dijo a Jesús qué bueno es estar aquí? Hagamos tres tiendas. ¡Chanchararán! Ay, qué bueno es estar aquí. Ajá. Hagamos tres tiendas o tres chozas. Yo pienso que fue San Pedro. ¡Eso! ¡Eso! Lo pensó muy bien. San Pedro, exactamente. Aquí tiene sus... Aquí tiene sus boletas. Le voy a pedir que por favor se quede con nosotros en línea. Allá arriba le van a tomar sus datos y le van a indicar cómo recogerlas. ¿De acuerdo? Entonces, como continuamos... Tú te estimó. No es mío, me lo voy a robar por como decía, hablando de nuestra madre. La Biblia, gracias. Mi mamá me cuenta que en un momento de desesperación en el embarazo de mi hermano, ella tuvo muchas complicaciones durante, después y más después. Pero el detalle es que un señor en el mercado, ella saliendo del hospital, le regaló una virgen. Yo no les puedo explicar. Es hermosa, es blanca, no tiene ningún detalle y le regaló esa virgen hace 30 años y esa virgen que era lo que he mencionado ahorita, está intacta y coincidencialmente, por eso lo traigo a colación, estaba arriba de su viur y yo le digo, mami, esa virgen que como tantos años que tengo la vida entera y me dice, volteale y mírale la fecha, o sea, tiene bastante. Yo la lavé, la limpié y me dice ella, es que no sale de acá. Wow. Me dice, me la dieron y mira hoy dónde está tu hermano porque fue que ella contagió como madre en el hospital un virus y dando el pecho al celo traspasó sin querer, o sea, fue algo que hizo de madre sin querer y ese señor vio en ella esa misericordia y le regaló eso. A todo esto, yo le pregunté qué vendían en el mercado porque lo último que usted se va a imaginar que están vendiendo una virgen y lo que vendían eran flores, o sea, que al final yo siento que ella llegó a mi casa porque así lo decidió y al sol de hoy se sostiene en ella porque lo decidió. Mira, perdón que te interrumpa, no sé si tú sabes la historia de la virgen de la Altagracia que es protectora del pueblo dominicano, dice según la historia que un señor tenía dos hijas y una de ellas cumplía años y le dijo la más pequeña, mira, dile, ve, tráeme la virgen de la Altagracia y ¿cuál es esa? porque no se conoce en este país. No la conocía. Vía al mercado porque el papá era un comerciante y el hombre buscó por todas partes tal imagen pero no le encontró tal virgen. Se le apareció, dice según la tradición de la iglesia, según la tradición de la iglesia, dice que se le apareció un hombre con una barba y le dijo, mira, esto es lo que tú hijas estás buscando. El hombre desapareció y era envuelta la virgen de la Altagracia cuando la muchacha la vio dijo, ¡guau! Esto es lo que yo estaba buscando. ¿Y qué hizo? Una muchacha con mucha fe, con mucha devoción hizo un altar y dice según la tradición de la iglesia que ella la puso a un lugar y de un momento ella apareció una mata de naranja y luego de esa mata de naranja ella la pió y dijo, no, no, está bien aquí. Luego apareció otra vez la mata de naranja y un señor cuando se corrió la voz de esa imagen que se desaparecía que era la virgen de la Altagracia alguien quería traerla aquí a Santo Domingo y no pudo traerla porque por el camino cuando la trajo para acá, para Santo Domingo que, ya no estaba, volvió otra vez a Igué. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Ella se quiere quedar en Igué. Entonces, ahí se queda la virgen de la Altagracia en la basílica de Igué. Tiene mucho, mucho parentesco a que era un convenciente que apareció la imagen que prácticamente decían no venden nada aquí de la virgen de la Altagracia o cuadro porque es un mercado y ¿cómo apareció? O sea, qué bonito. No, y nos quedamos con esto en este blog. Realmente, la virgen nos elige de alguna manera y si ella está en nuestro hogar y si ella tiene esa gracia contigo y tiene esa conexión, déjala allí porque realmente es una gracia divina y de alguna manera está ministrando. Vamos a una pequeña pausa, continuamos con este contenido y los esperamos al regreso. Es tantito momentito. Aquí continuamos. No se fueron, se quedaron. No, no, no. Ay, me encantan, me encantan. ¿Será por la boleta? No, es porque ellos aman este programa. No, es que nos gusta, nos gusta el carisma, nos gusta, le gusta realmente. Estamos muy agradecidos de que hayan llegado con nosotros a este que es nuestro último bloque de esta noche, obviamente, de esta noche y nos quedamos con tantas cosas por hablar y con tanto enriquecimiento nuestro. Vamos a resaltar las características y hacerle llamado a todos de que estamos todos y no olvidemos llamado a la santidad. Todos podemos ser santos, todos somos pecadores, todos somos hijos de Dios. No importa la edad, no importa nuestro oficio porque ¿qué más la Biblia nos lo demuestra? Teníamos un barrendero, teníamos una doctora, teníamos a una madre, teníamos a Cutis como joven, teníamos al Papa como excelencia. O sea, tenemos de todo. Llamados a la humildad, a la imagen y semejanza, a alejarnos del pecado, a alejarnos del mundo, a quedarnos con Dios, a tener ese celo con nuestro Padre y como cristiano, dentro de todas esas llamadas, entre bromas y demás, el celo por nuestra fe, la defensa de nuestra fe, defendamos lo que profesamos, el estar aquí, el ir a misa es muy bonito. ¡Ay, sí, qué lindo! No, vamos a defender eso porque somos atacados siempre y siempre vamos a ser atacados. Si somos católicos somos atacados, si somos gremio de médicos somos atacados, gremio de abogados, cada quien va a tener sus propias piedras en el camino. ¿Estás llamado a ser santo? Efectivamente. ¿Estás llamado a ser santo? Efectivamente. ¿Y qué estamos haciendo para esto? Bueno. Orar, nunca alejarnos de la oración, vamos a quedarnos con esto, nunca alejarnos de la oración. Orar, 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 inspección a nuestra propia vida, hagamos esa intropisión diaria de lo que hacemos, reflexión, nos equivocamos, reflexionamos sobre ello, porque mañana no te olvida, es el día a día, confesémonos, hagamos el sacramento de la confesión, tengamos esa comunicación de igualmente con el Padre. Amén. La comunión, la comunión sobre todo. la devoción a la Virgen, el Santo Rosario, la Eucaristía, esa parte de la Misa es fundamental, y luego reconocer que somos llamados a ser santos. Y con ese llamado a ser santos, vamos en esta noche a ponernos ante los pies de nuestro Señor, con la intersección de cada uno de estos santos hoy mencionados, de cada uno de esos santos, de los cuales somos devotos, de los cuales somos llamados. Ante la misericordia del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor Jesús, gloria alabanza a tu nombre. Bendito Jesús, gracias por esta noche. Bendito Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia esta noche. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de esos televidentes que se han tomado el tiempo de estar aquí. A ti, Virgen María, cúbrenos con tu santo y poderoso manto. Bendito Jesús. Inunda cada uno de esos hogares. Sé presencia en cada uno de ellos y habita en cada uno de sus corazones, resaltando cada una de esas madres que imploran por ti. Intercede ante tu Padre, ante nuestro Padre, intercede ante tu Hijo con su misericordia. Perdimos y oramos por cada uno de los enfermos que no pueden recibir de ti, que no pueden tener esa comunión, pero aún no teniendo la física, te tienen en su corazón. De igual forma, oramos por todo el elenco de este programa que hoy nos encuentran aquí de manera física, pero aún así comparten con nosotros de manera espiritual. Bendice cada uno de sus hogares y bendice la obra que tocan sus manos en este momento. Bendito Jesús. permítenos una vez más en el ser tu nombre representarte. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Qué más que agradecer que pedir. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí. Bendito eres, Jesús. Gracias. Aviva en nosotros, Jesús, ese deseo de ser santo. Mira, Jesús, que todos los cristianos queremos seguirte siempre. Sigue siendo tú ese motor que nos impulsa a buscar siempre la santidad. Bendito, Señor. Pedimos igual la intercesión de Don Bosco, santo de los jóvenes, para que interceda por nosotros y por todos los jóvenes del mundo entero. Amén. Te lo pedimos, bendito Señor Jesús, con la oración que nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con esa paz que ustedes nos dan a nosotros, la dejamos de igual forma en su hogar. Gracias por compartir esta noche. Los queremos muchísimos. Nos vemos el próximo miércoles. Y esperamos a Cándido por aquí pronto y el elenco completo. Que tengan buenas noches. Gracias. Bye. 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 Quineoscopio. 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 Quineoscopio.